Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Miche Henry. Para las personas que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Y es hora de abrir la cajita de Ipsy Glam Bag X del mes de mayo. Aquí la tenemos, es bastante pesadita, pero ustedes saben que es el momento bonito y preciso para abrir esta caja. Esta caja es de $55 dólares más impuesto, creo, y la vas a recibir cada tres meses. Es cuatro veces al año y creo que cuesta $55 dólares más impuestos, vienes pagando alrededor de $60 dólares, creo. Y son ocho productos de tamaño completo con un valor de más de $300 dólares. Si es que me equivoco, no sé, por ahí les va a aparecer ya el dato exacto. Y viene aquí, por ejemplo, ustedes lo tienen como tipo un periódico de información con todos los productos en específico, que es lo que van a recibir y también, pues, viene el precio de cada uno, una descripción de cada uno también. Y en esta editorial, o en esta edición del mes de mayo, tiene una colaboración de Khloe Kardashian con Ipsy. Y básicamente, Khloe Kardashian escogió todos los productos que se van a mandar en Ipsy Glam Bag X del mes de mayo. Así que vamos a empezar primero con el primer producto que tenemos por acá y es uno de mis choice. Ustedes se van a escoger tres productos, de los cuales este fue el primero. Y acabo de recibir el Dose & Co Pure Collagen on Flavor A Collagen Peptides. Así es como se ve, chicos. Ahí les va a aparecer también todos los precios de cada producto. Pero bueno, dice esto que no tiene, pues, ningún sabor. Se puede utilizar también tanto en tu café, en el agua, en los smoothies, que en los smoothies es donde más le pongo y al café también. Dice que es gluten free, no tiene gluten y que todos los ingredientes son naturales. Y, pues, contiene 38 calorías por cada dos cucharitas. Ahí lo dice en la nutrición, aquí, información de nutrición. Y, bueno, bastante bueno. A mucha gente, pues, no sé si van a pedir esta. A mí me gustó porque, aparte, es parte de la belleza también. Además de que ayuda mucho tener colágeno. Te ayuda muchísimo tanto en las uñas, el cabello, la piel. La piel te lo deja radiante. Así que, si tienen alguna oportunidad de comprar colágeno, cómprenlo. Tanto pastillas o en polvos. Igual, Timmy tiene uno bueno. Así que, eso también vamos a probarlo y vamos a ver cómo nos va a gustar. Ahora vamos a pasar al segundo producto, que este ya lo tengo. Es de la marca Ole Henriksen, creo que sí se pronuncia. Es la Banana Bright Face Primer. Así es como se ve este producto. Ya lo tengo, chicos. Me gusta bastante porque huele rico. Huele entre banana y así como una sensación frutal. Me gusta mucho. Y te da un poquito de brillito, pero siento que no se me hace tan pesado para la piel. Te deja muy bonita la piel realmente. Y así es como se ve, pues, el producto en sí. No lo quiero abrir. De hecho, viene como medio abierto. Pero bueno, no lo quiero abrir porque ese se lo puedo dar a una persona para un sorteo que ojalá ya lo pueda hacer pronto. Así que lo vamos a dejar de lado. De hecho, como les digo, aquí lo tengo abajito. Y lo acabo de utilizar. Y es este, es el mío. Y bueno, como les digo, aquí sí le vamos a hacer swatch para que vean. Y vamos a probar. Y sí, huele un poquito a ese tipo frutal. Pero bueno, ustedes lo ven por acá. Así es como se ve y te deja como un acabado brillante. Y me gusta bastante. Fíjense qué bonito está. Y huele riquísimo, como les digo, a banana. Ahora, vamos a pasar el segundo, que viene siendo de la marca, bueno, perdón, el tercero. Viene siendo de la marca Morphe y es el Continuous Setting Mist. Y así es como se ve. Bueno, está sellado porque es nuevo, obviamente. Me gusta mucho que cuiden ese tipo de calidad. Pero este está súper bueno porque el aplicador se siente tan finito. Y nada más con una sola pasada saca todo. Pero es una, tiene el aplicador muy, muy fino que no se siente. Además que esto es lo que me gusta, que no se quede como esas gotas marcadas. Que siempre tienes que pasar, pues, la esponja para que se quede uniforme. Me gusta bastante. También lo tengo acá, pero de otra como tipo variedad. Y es el de Morphe. Y esto con el Jeffree Star. Y como les digo, no sé si ustedes pueden ver más o menos. Pero fíjense cómo se ve con una sola aplicación así. Fíjense todo lo que sale y es súper, súper fino. Así que, bueno, este huele a fresas. El otro no huele a nada. Pero es el mismo, el mismo precio básicamente. Y me gusta bastante. Si tienen la oportunidad también de comprarlo, cómprenlo. Ahora, vamos a pasar con otro. De la marca 111 Skin. Y es el Rose Gold Radiance Booster. Booster Illuminator of Rose. Entonces, así es como se ve este empaque. Dice que este busto está formulado con rosa damancena, creo que se produce. Y también de Pure Gold, que te ayuda a que tu piel sea más radiante. Y también con una cobertura, pues, más dewey y una mejor complexión en el rostro. Y bueno, así es como se ve este empaque. Está muy bonito. Es un Rose Gold. Está padre. No lo quiero abrir también porque quiero saber, pues, si me lo voy a quedar o no para guardarlo a una giveaway. Pero ese está súper caro, chicos. Creo que está en más de 100. Creo que está entre 130, 120 dólares. Pero está bastante, bastante caro. Y, pues, se ve de calidad. Ahora, vamos a pasar el de la marca de MAC Cosmetics. Cosmetics, perdón, que se ve así. Y es el Love Me Lipstick en el tono Bated Breath. Y, bueno, esta tonalidad lo vi muy bonito. Es un nude padre. Y me gusta muchísimo el empaque. Se ve como tipo un hombre. Y aquí viene como moradito. Y aquí, pues, negro. Y la tonalidad está muy, muy bonito. Como les digo, viene siendo como un entre, no sé, morado o cafecito. No sé cómo ustedes lo pueden ver. Y vamos a hacer un swatch para que ustedes vean más o menos la tonalidad. Pero sí, viene siendo como un cafecito o un moradito. Y fíjense cómo está. Y siento que las babiales de MAC están muy, muy padres. Obviamente, este sí se transfiere. No es de larga duración. Pero siempre los de Bullet son buenísimos de MAC. Y el olor siempre también me gusta mucho. No es un olor como muy específico, pero me gusta bastante. Ahora, vamos a pasar al de Anastasia Beverly Hills. Sí, es el brow pen feature, no sé qué. Pero es en tono dark brown. Y al principio yo pensé que era algo para delinear las cejas. Pero creo que es un eyeliner, si no me equivoco. Y es en el tono café oscuro. Así es como se ve, chicos. Y bueno, esto viene siendo un eyeliner. Se ven, esta punta es muy, muy fina. Y vamos a hacerle swatch para que ustedes puedan ver. Que está muy padre. Fíjense, como les digo. No sé si sea para cejas. O bueno, ahorita vamos a leer. Pero parece que sí es para ceja o delineado. No sé. Pero si es para ceja, no sé si me vaya a funcionar a mí. Soy muy mala, muy mala para el delineado. Y súper mala para hacer bien las cejas. Así que vamos a tener que ayudarme a practicar sobre este tipo de producto. Pero parece que sí. Es para hacerte esas pequeñas cejitas o pelitos para la ceja. Y que quede uniforme y que quede bien marcado. Así que, bueno, vamos a ver si nos funciona o no. Ahora, pasamos, creo que al penúltimo producto. Que también es de la marca MAC Cosmetics. Y este es mi segundo choice. Ya no recuerdo el tercero. Pero bueno, esto es de la marca MAC Cosmetics. Y es unos fake lashes. En el, no sé cómo se le llama la edición. Pero bueno, este creo que se llama B80 o B80. Y así es como se ve. Estos no son tan caros, esos fake lashes. Creo que cuestan alrededor de 18 o 20 dólares. Pero no son tan nada mal. Pero como si ustedes los hubieran viendo. Yo creo que algunas pestañas como el de Whispies, de Kiss. Tienen más o menos de la misma forma. Y les va a aparecer por acá o por acá desde una imagen. De más o menos cómo se ven los Whispies. Se parece muchísimo. Y los Whispies cuestan alrededor de, yo creo que unos 9 o 10 dólares. El paquete, así que, pues ustedes díganme. Igual ya utilizándolos, pues vamos a ver cómo, cómo está la calidad de estos fake lashes. Pero 18 o 20 dólares, pues a mí se me hace un poquito carito. Pero pues es MAC Cosmetics. Y por último, vamos a ver esta paleta, Eyeshadow Palette. De la marca One Size. Que viene siendo de la marca de Patrick. Creo que es de Patrick. Patrick Star. Y se llama, sí, es de Patrick Star. Se llama Visionary Eyeshadow Palette. Y vamos a sacar el empaque. Y aquí lo tenemos de, wow. No sé cómo está esta forma. Se ve como que raro. No sé. Por acá ustedes lo ven. Por acá. No sé si sea así el tipo de paleta. O es porque así es el tipo de empaque. Pero si ustedes ven, por acá está suelto. Y por aquí atrás también. No sé si es parte de, pues el empaque. Igual luego les voy a decir. Y si lo abrimos. Aquí tenemos, bueno acá ya se ve que se tiró alguno de los, de las Eyeshadow Palette. Pero bueno, aquí está lo más importante. Que vienen siendo las sombras de color. Que son más o menos más neutrales. Más que nada hay un tono muy, muy bonito que está este azul. Y también el tono negro que es bastante usual. Y bueno, así es como si vamos a hacerle swatch a los tonos tantos neutrales como los más oscuros. Y bueno, vamos a hacer primero a los neutrales. Que viene siendo el más oscuro. Y los más claritos. Wow, ponle que a lo mejor no se sienten tan, pues más como tipo cremosos o suaves. Pero se ven con una buena pigmentación. Fíjense que padre está este. Ahora las tonalidades más fuertes. Como el azul. Wow, el azul está increíble. Y el negro, fíjense que bonito está. Me gustaron bastante estos dos. Y también vamos a hacerle swatch a un shimmer. Que me va a llamar bastante la atención. Este es uno que se llama Rebel Grey. Que viene siendo como un poquito de oscurito. Y entre cromático moradito por ahí. Entonces así es como se ve esta paleta. Estas tonalidades. Estos dos principalmente se ven increíbles. Además, como les digo, son tonalidades tanto muy usuales como los neutrales. Que todo el mundo usamos esos neutrales. Porque si quieres hacer un look básico, obviamente te va a ayudar bastante. Pero también hay otros tipos de tonalidades cuando quieres hacer un look más llamativo. Entonces el azul y el negro están bastante bien. Y bueno chicos, creo que son los únicos productos que me vino en esta cajita. Díganme en los comentarios que opinan sobre estos productos. Y chicos, también no olviden darle like si les gustó este video. Compartir el video también para que se una más gente a nuestra comunidad. Además, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video. Y muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!